Tengo dinero pero no sé en qué invertir. Señores, imaginemos a una persona que tiene dinero pero no sabe qué negocio hacer, no sabe dónde poner a trabajar ese dinero. Lo primero que hay que decirle, y aquí es donde quiero recordar a un empresario peruano, este empresario peruano decía, si tú tienes dinero y no sabes qué hacer con él, lo que te recomiendo es que hagas silencio, que no estés haciendo bulla, que no estés haciendo alaraca, diciéndole a todo el mundo que tienes dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es a las personas como la miel a las moscas. El dinero atrae a todo tipo de personas, a gente buena, a gente mala. Y entonces cuando la gente escucha que tú tienes dinero, la gente quiere sacarte, quiere hacer negocios contigo, quiere ver la manera de que el dinero que tú tienes se vaya con ellos. Y te empiezan a pedir favores, a contarte historias desde las más tristes hasta las más descabelladas, a proponerte oportunidades mágicas o negocios que no vas a entender o para los que no estás preparado. Así que número uno, si tienes dinero y no sabes en qué invertir, haz silencio. Número dos, invierte en tu educación financiera. Invierte en expandir, en desarrollar tu mentalidad. La economía es un juego, señores. El juego consiste en que el dinero pase de unas manos a otras manos. Para ganar este juego se requiere educación financiera. Invertir en tu mente. Benjamin Franklin decía eso, decía, pon dinero en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Tienes que invertir en tu educación financiera hasta que ya no estés preguntando en qué puedo invertir. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas tu educación financiera, tu mente busca oportunidades, tu mente las detecta, tu mente desarrolla planes para multiplicar tu dinero. Cuando tú tienes educación financiera, tú estás en condiciones de jugar este juego económico como un ganador. Con educación financiera, decía Robert Kiyosaki, no hay inflación que te detenga. No hay crisis que te detenga. Tu educación financiera, de hecho, es tu mejor arma para protegerte contra los gobiernos corruptos e ineficientes. Así que si no sabes qué hacer con tu dinero, invierte en tu educación financiera. Recuerda esta frase que dice, un tonto y su dinero se separan muy fácilmente. Así que el camino es educación financiera. Y número tres, si tú tienes dinero y no sabes en qué invertir, pero tienes un negocio, abriste, iniciaste, empezaste un negocio y te está empezando a ir bien. Y entonces, como te está yendo bien, tú quieres diversificar. ¿Por qué? Porque has escuchado que hay que diversificar, que hay que tener varias fuentes de ingresos. Sin embargo, mira, cuando tú estás empezando, lo que tú tienes que hacer es consolidar tu negocio, es fortalecer tu negocio. Entonces, tú tienes que hacer lo que decía Chedrawe, el fundador de Chedrawe, este señor, te decía, tú tienes que estarte preguntando qué necesita tu negocio. Decía él, yo me preguntaba qué necesita mi negocio. Mi negocio necesita un piso nuevo, en eso voy a invertir. Mi negocio necesita un local más grande, voy a invertir en comprar el terreno de al costado. Mi negocio requiere un estacionamiento, en eso voy a invertir, voy a ahorrar, voy a ver la manera para invertir y comprarle un estacionamiento al negocio. El punto que hay que entender es el siguiente, es que tú tienes que alimentar al negocio. No tienes que desesperarte. Y debes entender además que los ricos, los ricos ricos, diversifican su dinero, pero ellos no se diversifican, no diversifican su atención, no diversifican su energía, no diversifican su tiempo, diversifican su dinero porque ya tienen dinero. Ellos tienen que estar buscando dónde meter su dinero porque ya tienen mucho dinero, pero al principio se enfocaron en hacer crecer un negocio base, un negocio central, el negocio madre, la matriz, en eso tienes que invertir. Así que invierte en tu negocio. Si tienes un negocio y no sabes en qué invertir, sigue invirtiendo en tu negocio, alimenta tu negocio.